hola mis buenas noches a todos mucho shalom para cada uno de ustedes ahí en sus hogares que mi eterno mi Eloy Yahweh los bendiga hoy mañana y siempre que la paz de nuestro Eloy Yahweh que el Ruah Hakodes que el Ruah de Kedushah que el Ruah de profecía de nuestro hermano Yahshua Hamashia estén ustedes viven ustedes pídanselo todos los días porque el padre dice el que me pide recibirá vamos a orar para comenzar el estudio de esta noche que es guiado por el Ruah Hakodesh y vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Abino Yahweh padre en el nombre de tu ven amado Yahshua Hamashia gracias padre celestial porque a ti sea la gloria la honra por siempre y para siempre gracias padre porque a pesar de las pruebas las dificultades padre tú estás ahí con nosotros estás aquí conmigo mi Eloy Yahweh diciéndome como me dijiste es un día no te dejaré ni te desapararé no te dejaré sola porque yo voy contigo y lo creo lo recibo lo acepto y vive en mí gracias por todo padre ahora te pido padre por las personas que están viendo este vídeo padre de la gloria sé tú con ellos padre abriéndole su entendimiento dándole sabidurías padre para que entiendan tu dabar y tu palabra porque ya el tiempo se acaba el tiempo se acorta por sus escogidos por sus elegidos el tiempo es limitado gracias padre por todo a ti sea la gloria y la honra y desciende mi Eloy Yahweh y que el Ruah Hakodesh esté en mí y esté en los que están viendo este vídeo gracias por todo mi Eloy Yahweh en el nombre de tu ven el estudio de hoy se titula dos águilas he tratado de que el padre celestial mi Eloy Yahweh me guíe a lo que él quiere para ti para mi vida para que entendamos para no ser engañados entonces el último vídeo fue de mi testimonio que por medio de de papá de de nuestro Eloy Yahweh obedecí eso lo quiso él y han pasado casi dos semanas hasta después yo de dar un estudio pero el padre me ha mostrado águilas en el cielo yo vivo en la parte de cana en canadá es un país muy frío a veces estamos menos 13 menos 15 menos 20 menos 3 menos 2 y las águilas no vuelan en 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 temperaturas altas en temperaturas de frío sino en algo cálido entonces vamos a comenzar el estudio esta revelación el padre me la dio yo la vi en diciembre 20 del 2021 estamos en el 2022 pero fue diciembre 20 del 2021 la dejé ahí fue le dije al padre que cuando él lo crea y él crea que hay que dar el estudio y qué significan las dos águilas pues lo lo haremos y hoy día ya estamos febrero y el padre ha querido bueno ya saben el calendario a greco romano el padre ha querido que lo demos el día de hoy recuerdan en estudios anteriores que les comenté que el padre Yahweh me mostró en diciembre 20 del 2021 dos águilas juntas y me las volvió a mostrar hace tres días atrás entonces vamos a ver en el lenguaje K2 qué significa águila en el lenguaje K2 nos da trabajo acción adoración mano brazo de loe Yahweh orden celestial repito águila en el lenguaje K2 nos da trabajo acción adoración mano mano y brazo de loe Yahweh orden celestial y águilas águila 1 águilas 2 o más de 2 águilas nos da agua caos sangre torá fuente de sabiduría naciones pacto señal sello entonces ustedes dirán águilas da aguas caos sangre vamos a ir a Juan 7 37 Johanan 7 37 en Hoshanah Ravá el último día de la festividad Yahshua se puso en pie y gritó si alguno tiene sed que se mantenga viniendo a mí para beber todo el que pone su confianza en mí como dice el Taná ríos de agua viva fluirá de lo más profundo de tu ser de mi ser de su ser esto dijo del Ruah Hakodesh que habría de recibir más adelante los que confiaran en él el Ruah Hakodesh no había sido dado porque Yahshua no había todavía no había sido glorificado pero si estudiamos más a fondo águilas nos da casa carpa tienda templo familia hijos hogar descendencia Israel vamos a ir a Ezequiel 37 15 la palabra de Yahweh vino a mí tu hijo de hombre toma un palo palo en hebreo es conectar unir Torah y escribe en él para Yaudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel toma otro palo y escribe en él por Yosef el palo de Efraín y a toda la casa de Israel que pertenece a él finalmente trae traelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano el padre Yahweh nos muestra que por medio de la Torah de su palabra de Yahshua seremos unidos cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto diles que Yahweh dice esto yo cogeré el palo de Yosef el cual está en la mano de Efraín junto con las tribus de Israel que están unidas con él y las pondré juntas del palo de Yaudá y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran entonces dile a ellos que Yahweh Loe dice yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel y un rey será rey para todos ellos nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos todos los que están dispersos ya el padre los va a unir y va a unir a la nación de Yahudá y a la nación de Israel vamos a ir a Jeremías 31 33 porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días dice Yahweh yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y las escribiré en sus corazones yo seré su Elohe y ellos serán mi pueblo seremos una sola familia ellos en mí y yo en ellos dice Elohe Yahweh ahora vayamos a lo que el padre Yahweh me mostró dos águilas dos en hebreo antiguo nos da puerta puerta águilas nos da agua ya saben Torah fuente de sabiduría naciones pacto señal sello entonces dos nos da la puerta que son dos y águilas nos da sello aguas Torah fuente de sabiduría entonces tenemos dos águilas y si unimos dos águilas en hebreo nos da la palabra sangre si unimos las dos águilas en hebreo quiere decir que vamos a unir puerta y sello nos va a dar sangre veamos de qué sangre el padre Yahweh nos habla por medio del ruah de profecía la sangre del cordero ese es nuestro sello escuche la sangre del cordero ese es nuestro sello sello en hebreo antiguo da escogidos yashua es el sello de nuestro Elohe Yahweh juan yohanan 1 29 al día siguiente yohanan vio a yashua que venía hacia él y lo reconoció enseguida y dijo de él este es el cordero que viene de yahweh que quita el pecado del olam del mundo yohanan 14 6 yashua dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre yahweh excepto a través de mí romanos 3 25 yahweh dio a yashua como capará por los pecados por medio de la llenura de muná con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta esto reaseguró la justicia de yahweh porque en su paciencia él ha perdonado los pecados que la gente ha cometido en el pasado vamos a ir a matilla a mateo 26 26 27 28 y tomando una copa y habiendo dando gracias se la dio diciendo bebet todos de ella porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados ahora si ya sabemos que las águilas nos da en hebreo antiguo sangre las dos águilas nos da sangre también nos da sellos y juntando dos águilas nos da sangre ya sabemos dos águilas nos da sangre pero también nos da sello y sabemos que nuestro adón Yahshua es nuestro sello el sello es la sangre de Yahshua Hamashiach vamos a ir a revelación Idgalud 5 5 uno de los ancianos me dijo no llores mira el león de la tribu de Yaudá la raíz de David ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus siete sellos revelación Idgalud 6 12 entonces miré cuando él rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto el sol se puso negro como ropa usada en luto y una luna llena volvió color rojo sangre las estrellas del cielo cayeron a la tierra así como caen los higos a tierra cuando el árbol de higos es estremecido por un fuerte viento y el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla y toda montaña e isla fueron movidas de su lugar entonces los reyes de la tierra los gobernantes los generales los ricos los poderosos en verdad todos esclavos libres se escondieron en cuevas y entre las rocas y las montañas y dijeron a las montañas y rocas caigan sobre nosotros y escóndanos de la faz del que está sentado en su trono y de la furia del cordero porque el gran día de la furia ha llegado ¿quién lo puede soportar? revelación y galut 7 2 vi otro ángel viniendo desde el este con un sello del Elohe viviente y le gritó a los cuatro ángeles a los que se les había sido dado poder para dañar la tierra y el mar no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Elohe en sus frentes el sello yo oí cuánto era el número de los sellados 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel 2 Corintios 1.22 nos ha sellado y nos ha dado su Ruah HaKodesh en nuestros corazones como garantía para el futuro si tú te preguntas o tú te estás diciendo ya hemos sido ya hemos sido sellados el Ruah HaKodesh es el que nos ha dado en nuestros corazones como garantía para el futuro nos ha sellado Yohanan 6.27 no trabajen por la comida que pasa sino por la comida que se queda para vida eterna la cual el Hijo del Hombre les dará porque en este Yahshua el Elohe el Padre ha puesto su sello ahí está la confirmación la sangre es la sangre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach es nuestro sello ese es el sellamiento su sangre Yohanan 6.27 el Elohe el Padre ha puesto su sello en este Yahshua HaMashiach de Nazaret segunda de Timoteo 2.19 sin embargo el fundamento de Yahweh está firme sellado con estas palabras el Adón conoce a los suyos y que todos los que le invocan pertenecen al Adón y se aparten de la maldad ¿sabías que las dos águilas que vi una representa Yahweh y otra a Yahshua? entonces está hablando de los escogidos pero me preguntarás ¿por qué una águila representa Yahweh y otra a Yahshua y quiere decir escogidos? Yahweh en hebreo antiguo significa defensa muro pared cerco protección separación lo puro de lo impuro división conectar unión torah retornar y es el número ocho Yahweh es el número ocho y nos da defensa muro pared protección separación cerco división conectar unión torah retornar entonces tenemos ocho Yahweh ocho Yahshua es Dalit cuatro puerta puerta de tienda hombre pobre pobre de espíritu afligido y humildad también el padre nos enseña que la pared es Yahweh y la puerta es Yahshua ahora unimos ocho que es Yahweh y cuatro que es Yahshua nos da doce las doce tribus los escogidos las primicias también sabías que Yahweh nos da el número veintiséis y también significa sangre la sangre de los escogidos exactamente como las dos águilas que el padre me mostró primera de Pedro uno dos escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohe el padre y separados por el rúa por obedecer a Yahshua Hamashiach y rociados con su sangre rociados con su sangre Rajen y Shalom sean de ustedes en medida completa Lucas dieciocho siete ahora bien no hará Elohe justicia a su pueblo escogido que clama él llorando día y noche será éste demorando mucho en cuanto a ellos Matiyah veinticuatro veintidós en verdad si el periodo de tiempo no fuese limitado nadie sobreviviría más por el amor a aquellos que fueron escogidos el tiempo se está acortando será limitado revelación Itgalud seis nueve cuando el cordero rompió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Yahweh esto es por dar testimonio el cordero rompió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Yahweh por dar testimonio ellos gritaban a gran voz rey soberano Hakadosh el único verdadero cuánto tiempo antes de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre allí está la revelación primera de Pedro dos nueve pero ustedes son un pueblo escogido los cojanín del rey una nación kadosh un pueblo para Yahweh poseer porque para que ustedes declaren las alabanzas de los que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa pidiéndole pidiendo al Padre pidiéndole al Padre Yahweh que me muestre qué más me quiere decir de la sangre o sea de qué sangre más se refiere me envía a este pasuk de la Torah primera de Yohanan Juan 5 6 hay tres testigos el ruah el ruah la sangre y estos tres concuerdan agua justicia justos rectitud eso significa en el lenguaje kadosh sangre escogidos separar lo puro de lo impuro ruah espada nuestro Eloy Yahweh entonces uniendo las palabras agua sangre y ruah en hembro nos da estaca clavo gancho asegurar enganchar y también me enseña el padre por medio del ruah que tengo y que tenemos que esperar agua sangre y ruah significa espera esperar y también nos da estaca clavo y gancho esperar a Yeshua Hamashiach primera de Juan de Yohanan 5 7 recuerden hay tres testigos dice tres testigos en el lenguaje kadosh son dos testigos tres en hebreo nos da dos testigos tres testigos nos da dos testigos repito tres testigos en el lenguaje kadosh tres nos da dos que viene siendo los dos testigos vamos a ir a Yanok 93 10 y al final de esta época serán escogidos los elegidos serán escogidos los elegidos como testigos de la verdad de la planta de justicia eterna Yeshua les hará les será dada sabiduría y conocimiento por ser duplicado entonces y al final de esta época serán escogidos los elegidos ya hemos sido elegidos por la gracia la shalom el rajem del padre pero van a ser escogidos dos como testigos de la verdad de la planta de justicia eterna les serás dada sabiduría y conocimiento por ser duplicado vamos a ir ahora revelación 11 7 cuando ellos terminen de dar testimonio la bestia que sube sube del abismo peleará con ellos se sobrepondrá y los matará cuando ellos terminen de dar testimonio la bestia que sube del abismo peleará con ellos se sobrepondrá y los matará y sus cuerpos muertos estarán pendidos en la calle principal de esa gran ciudad cuyo nombre para reflejar su condición espiritual es Sedón y Egipto la ciudad donde su adón fue ejecutado en una estaca y para terminar si unimos en el lenguaje del padre Kadosh Yahweh y Yahshua Chet y Dalet nos da afilado perfeccionar fuerte agudo penetrante los dos testigos van a tener la espada la cobertura la protección del Ruah Hakodesh van a ir a pelear van a ir a dar testimonio pero no es una pelea con espada es con la pelea con la espada que es la palabra Hebreos 4 12 miren la palabra de Yahweh está viva está obrando y es más afilada que una espada de dos filos corta aún a través de donde el alma se encuentra con el Ruah y las conyunturas se encuentran con los tuétanos y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón vamos a orar padre en el nombre de tu ven amado Yeshua gracias padre celestial porque a ti sea la gloria la honra la alabanza por los siglos de los siglos toda la exaltación todo lo que todo 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 nuestro amor todo lo que somos todo lo que tenemos es para ti y por ti mi aloe Yahweh gracias por la sabiduría gracias por el entendimiento gracias por aumentarnos nuestra emuna gracias por decir que a pesar de las pruebas y circunstancias que hemos pasado tú estás ahí para decir avanza estoy contigo se abren puertas padre de bendiciones padre pero hay que pasar la prueba porque viene el Ruah Hakodesh que nos va vamos a hacer inmersión del fuego del Ruah Hakodesh ya pronto viene nuestra nuestro galardón ya pronto viene la victoria gracias mi Eloy Yahweh gracias padre por las personas que están viendo este video porque no solo es escuchar van a recibir van a saber van a sentir quién es el verdadero quién es el grande mi Eloy Yahweh gracias padre gracias hijo Yeshua Hamashia de Nazaret porque sin ti no estuviera aquí porque sin ti no fuéramos los guerreros que tú quieres que seamos porque sin ti no podríamos llegar a nuestro a nuestro Eloy Yahweh gracias padre gracias hijo gracias Ruah Hakodesh gracias mi Yeshua Hamashia de Nazaret gracias por todo sé que esto de aquí es profecía sé que es revelación ya viene ya viene la recompensa gracias por todo en el nombre de mi hermano de nuestro adón Yeshua Hamashia de Nazaret amén y amén que mi Eloy Yahweh los bendiga espero que este este estudio lo van a entender van a saber el padre les va a hablar y con mucho respeto voy a dejar abiertos los comentarios para seguir aprendiendo no solo yo aprendo como siempre le he dicho yo aprendo al día a día lo que el padre me muestra y tú también que nuestro Eloy Yahweh los bendiga y si es la voluntad de nuestro Eloy Yahweh pues nos vemos en otro video bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!